Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día, como decía al comienzo, para alegrarnos porque celebramos la Natividad de María, celebramos la Natividad, el nacimiento de aquella a quien Dios preparó desde siempre para que fuera quien concibiera, ¿verdad?, quien pudiera llevar en su seno nada más y nada menos que a su propio hijo, a Jesús, a nuestro Salvador, a ese sol de justicia, como dice el texto que leíamos recién, ¿verdad? Y hoy queremos celebrar entonces ese designio de Dios, ese Dios que prepara las cosas, ese Dios que de alguna manera tiene un plan, ¿verdad?, para la humanidad, tuvo y tiene un plan para toda la historia de nuestra humanidad y en el cual, obviamente, el momento culmen es la presencia de Jesús en medio de nosotros, presencia que es posible, que fue posible, ¿verdad?, esa humanidad de Jesús gracias al seno abriginal de María, que es la que lo recibe, que es la que lo acoge, que es la que de alguna manera permite, ¿verdad?, que, bueno, que ese niño vaya creciendo para ser luego quien fue y haya podido cumplir con esa misión, ¿verdad?, que traía del Padre de anunciarlos la salvación, de anunciarnos esa buena noticia, esa presencia de Dios, ese reinado de Dios en medio de nosotros, que es, en definitiva, lo que nosotros estamos llamados también a comunicar, a transmitir a otros. Y es María la que acompaña a Jesús a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su predicación. María está siempre cerca de Jesús, una y otra vez, ¿verdad?, la vemos aparecer en los Evangelios, acercándose al Señor, acompañándolo, siendo testigo también de lo que Jesús enseña, de lo que Jesús transmite, desconcertada muchas veces, ¿verdad?, como le pasaría seguramente a cualquier madre que ve que su hijo, bueno, asume una misión que le desborda absolutamente a lo que ella podía llegar a comprender. Y por eso muchas veces el Evangelio nos dice, bueno, María guardaba aquellas cosas que no comprendía en su corazón, ¿verdad?, las atesoraba, para que un día, seguramente, en el momento que a ella le toca el encuentro cara a cara con Dios también, poder comprender cuál fue y cuál es la misión que cumple su hijo para toda la eternidad. María es, entonces, la que facilita, de alguna forma, ¿verdad?, esa presencia de Jesús. Y María es nuestra madre, María es aquella que, estando al lado de Jesús, al pie de la cruz, ¿verdad?, Jesús le dice a su discípulo, Juan, ahí tienes a tu madre, y le dice a ella, ahí tienes a tu hijo. Y en Juan estamos nosotros, estamos toda la humanidad representada, estamos todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor, todos nosotros somos, de alguna manera, el discípulo que quiere estar ahí, al pie de la cruz, y que recibe a María como la madre, como aquella que cuida, como aquella que protege, como aquella que acompaña, como aquella que, bueno, que sabemos que está siempre atenta a nuestras necesidades. Hoy queremos celebrar, entonces, esa bendición que es para nosotros, esa bendición enorme que es esa presencia de la Madre de Jesús en nuestra vida, y pedirle que siga siendo compañera de camino para cada uno de nosotros, que siga caminando junto a nosotros, que siga estando siempre, dándonos esa fuerza que necesitábamos, que sea ella siempre la que nos enseñe el camino para llegar a su Hijo Jesús. Ella, de alguna manera, nos va iluminando, nos va guiando, nos va señalando, ¿verdad?, por dónde caminar para que nuestra vida no se desvíe nunca de ese sendero que nos lleva, entonces, a vivir nuestra vida en comunión con el Señor, para que un día podamos también llegar delante de Dios Padre, para poner nuestra vida delante de Él, y poder, bueno, vivir para toda la eternidad, contemplándolo a Él en compañía de los santos, pero por sobre todos ellos en compañía de su Madre, la Madre de Jesús, nuestra Madre, que estará ahí siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. La Madre de Jesús